Helongar, soy Emmymab, en el episodio número 23 parte 2 de Diablo 2, arrancamos exactamente donde dejamos la parte anterior y nos alentamos en la primer tumba falsa del Talraza. ¡Suscríbete al canal! Y estoy bastante seguro de que no vamos a ver enemigos nuevos, simplemente variaciones de lo que ya conocíamos, pero algunos cuentan como minigoces, eso va a ser complicado. Bueno, y es que es lo de siempre, ¿no? Una sala con esqueletitos y su Neckomancer, que van a ser la principal temática de esta zona. ¡Gracias! 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 Hay que retroceder por el bien de Emilio. ¡Vamos! Y pues esto es lo que estamos acá, un cofre especial, acá pueden dropear cosas muy interesantes o no, generalmente no, pero la probabilidad está. Ven que Doctanara se la banca bastante bien contra casi todo, menos con la electricidad de mierda. ¡Vamos! 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 uuuuuhuuhu nooo no no salgamos acá y acá tengo que adivinar el enemigo está ahí pero no lo veo tampoco veo lo que se cayó no es suficiente mana no 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 me icio Y leveleamos, que mal no nos viene. Y leveleamos, que mal no nos viene. Y leveleamos. Y leveleamos. Y leveleamos. Y leveleamos. ¡Emilio! ¡Maldita sea! ¡Maldita sean todos! Voy a vengar a Emilio, despejar un poco la zona para que no pase de vuelta. Y después lo voy a resucitar. Mueve, canalla. Estoy con esta misma lanza casi desde el principio del juego. Jabalina, no lanza. Bueno, y yo creía que ya había matado a todos los enemigos. Y más o menos lo hice. Pecho. Acá hay algo que yo no conocía. Un sarcófago. Y de ahí spawnean estas momias, zombies, lo que sean. Infinitamente. Recargamos. Recargamos pociones. Ese chabón también vende skulls. Lo voy a necesitar. Guardamos las runas. Repagamos todo. Resucitamos al Emilio. No importa cuánto cueste. Y volvemos. El asunto que no vuelve a pasar. No importa. Ahí se destruye el sarcófago. Y es lo primero que hay que hacer. Ahora para la próxima, ya sabemos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Puede la práctica del otro lado? ¿Puede la práctica del otro lado? Med Würal. Seguro. ¿Puede la práctica del otro lado? En la práctica del otro lado. Uf. ¡Gracias! 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 No puedo llevar nada más. Llevo demasiada carga. Y ahí va la primera tumba. Fue bastante chica. No esperen que las otras sean de este tamaño. Yo calculo que pueden llegar a ser como 4 veces más grandes. Vamos poco tiempo de episodio, así que busquemos la que sigue. Esta es la original, así que esta no. Ahí esta el triangulito. No. Segunda tumba falsa. Empezamos. Vamos. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otro cofre! Voy a volver a la ciudad y voy a meter un corte, voy a salir del juego, voy a descansar. Les sugiero que hagan lo mismo y cuando vuelvo termino de explorar esa tumba. Un nivel más para Emilio. Como ven, los gusanos de la parte exterior, digo, los enemigos vayan, antes no había de estos gusanos. Y ahí algunos salieron debajo de la tierra. No sé muy bien, ¿cómo funciona esto? De vuelta en la tumba, vamos a explorar lo que nos queda. ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Hijos de puta! ¡Cómo pegan esos rayos! ¡Ah! ¿Estás bien? Y listo Una tumba menos Y vamos terminando esta parte En la descripción del video Como siempre, links a todos mis sociales Un link a mi programa de radio Y otros recomendados para ustedes Pueden estar en vigencia o no Nos vemos en la parte que sigue Be happy